Yo espero que no se moleste ningún artista conmigo, pero hay dos exposiciones que a mí me han tocado de una manera increíble, que son estas, Memorias del Tablón de Teddy y Bahía Indómita de Salomón. Casa de Arte sigue siendo la cara decente de Sosúa. En el municipio de Sosúa existía un populoso sector llamado el barrio del Tablón, que quedaba entre el Hotel San Cáster y el sector de los Charamicos de Sosúa. Estos son los recuerdos palpables de cómo era ese barrio. Con usted solo mirar esta exposición de Teddy Tejeda, usted se va a dar cuenta de cómo era ese populoso sector de este municipio de Sosúa. Gracias por ver el video. Es un honor y un placer poder plasmar en estos lienzos, esculturas, instalaciones, fotografías. Y este video que acabamos de presentar, porque yo me siento parte del municipio de Sosúa, y vi como una oportunidad de registrar este fragmento de la historia de Sosúa, como era el Tablón, que me pareció como si fuera un pequeño pedacito del país. Había mucha vida, conocí muchos profesionales que salían de ahí, yo frecuentaba mucho el Tablón, mi esposa es del Tablón, estuve conversando en todo este proceso con muchos amigos que nacieron, se criaron ahí, que son profesionales de diferentes áreas. Yo cuando me enteré de que iban a trasladar el Tablón, que iban a hacer una especie de desalojo, me motivé a hacer este registro, diríamos fotográfico, con la intención de hacer algo, no sabía exactamente qué iba a hacer, pero en estos 14 años que duró el proyecto gestándose en mi mente, salió lo que esta noche estamos aquí exhibiendo en Casa de Arte de Sosúa. Y aquí apoyando al colega y hermano de ITG, la cuota nuestra que está sumamente interesante. Ojo, muy interesante, me ha impresionado mucho esta actividad de Teddy, muy bonita y muy interesante. Muy bonita la exposición, excelente, manifiesta lo que el pueblo realmente es el Tablón. Saludos maestro, nos agrada la exposición, nos recuerda nuestra infancia, porque ahí fue que nos criamos, pasamos la mayor parte de nuestra infancia en el Tablón, y estamos recordando ese momento con esta exposición, un éxito de Teddy Tegeda. Aquí disfrutando de esta muestra, sencillamente excepcional del arte práctico de la República Dominicana. Ojalá que esto sirva como colofón para que otros artistas dediquen a nosotros a hacer esa importancia. Mira, la verdad es que en sentido general, esta muestra del artista Teddy Tegeda me ha impactado por el hecho de que todos los osuenses, aún no hayamos vivido en el Tablón, conocimos lo que era el Tablón, sabemos de cómo era su gente, de cómo vivían, y hacer esta muestra, dedicársela a ese barrio tan populoso, tan importante, para el municipio de Sosúa, creo que nos hace aún más grandes como ciudad, como municipio. Bueno, lo que el artista Teddy ha logrado en esta noche ha sido increíble, la verdad es que es muy emocionante poder ver cómo él ha podido catapultar lo que se vivió en el Tablón, el estilo de vida, y lo que también viene a formar parte de la cultura del municipio de Sosúa. Sé que toda la gente que vivieron allí deben de estar sumamente contentos y conmovidos de igual manera. Bueno, verdaderamente Teddy no deja de sorprendernos, porque es una persona que lo común, la cosa tan cotidiana, nos los muestra de una manera bastante diferente y bastante artística. Muy llamativo, me encanta la idea, el concepto, está muy hermoso. Y yo que no era parte de, o sea, venir acá, es como conocer cómo era antes el Tablón, entonces es como, no sé, muy bonito, una experiencia muy llamativa y muy conmemorativa. ¿Te gusta bastante práctica a usted? Claro, claro. De hecho, la persona que ha creado el artista de esto es nuestro profesor, entonces venimos apoyando. La centralización del proyecto es muy importante, porque para nosotros Sosúa, el Tablón, es parte de nuestra historia, y ser recordada de esta manera es muy conmemoradora, y más para los jóvenes, nosotros no sabemos cómo. ¿Quién llegó a conocer el barrio de Tablón? No, entonces eso es lo más importante, que estamos aquí conociendo parte de nuestra historia, y es muy bonito. Me parece muy lindo. Sí. Gracias. Excelente. Teddy es un artista de Sosúa, una parte esencial de nuestra esencia cultural como municipio. Bueno, sin desperdicio, vemos aquí una exposición digna de lo que es nuestro municipio, una historia que no podemos olvidar, y que permanece con nosotros a través de esta exposición. Pues yo solo que no me arrepiento de haber venido, ¿verdad? No, yo no voy a ver el barrio de Tablón. Sí, pocas veces, pero sí, llegué a ver. ¿Qué te parece lo que ha visto aquí ahora? Lo primero que su cámara está muy fashion, y la muestra me parece muy interesante, y es un tema que viene de la mano con lo que es nuestro querido Sosúa. O sea que, 10 de 10 para Teddy. ¿Qué te parece lo que ha visto aquí? Invitar a toda la comunidad, a todas las comunidades aledañas a que vengan a conocer esta exposición que de verdad que les ayudará a todos ustedes a entender un poquito más cuál ha sido la trayectoria y la cultura del municipio de Sosua. ¿Cómo ha sido lo que ha visto? Muy bonita, muy realmente alusiva a lo que fue el tablón, me pareció espectacular. ¿Llegaste a conocer el barrio del tablón personalmente? Claro que sí, de hecho mi mamá vivió y aún continúa viviendo en la ladera de la bajadita, como le decíamos. Y el tablón realmente yo lo estoy viendo desde que tenía cuatro años. Y se parece mucho a mucho la exposición que él ha hecho y realmente nos trae muy buenos recuerdos. Y queremos aprovechar este momento para invitar a todos los sosuenses a que pasen por Casa de Arte de Sosua para que conozcan esta hermosa exposición. De verdad que vale la pena y mucha gente se va a sorprender de lo que va a haber aquí. Bueno, esta es una exposición, una inauguración maravillosa, histórica, por muchas razones, por la calidad de las obras que presentamos, por el tema que estamos planteando, el tablón y además por tanta gente que ha venido, tanta gente con la que nos hemos encontrado. Ha sido maravilloso, de verdad que sí. No, no, realmente todo impresionante. Tú sabes que para nosotros los sosuenses de allá abajo, los de Charamico, el tablón representa una parte importante y determinante de nuestra vida. Y qué bueno tener esos colores, disfrutar de esa alegría colorida, de ver algunos recuerdos de ese tablón nuestro. Yo digo que esto es pueblo y cultura, que se han unido. Eso es así. De verdad, me siento anodadado, verdad, porque realmente trae memorias, memorias del tablón. ¿Conociste el barrio del tablón? Claro que sí, claro que sí. Mi madre vivió ahí, yo pasé por ahí muchos días, muchos días de juego en el tablón, en la misma playa del tablón jugando pelota. ¿Cuál es la forma que Teddy ha expuesto esto? ¿Qué te parece? De verdad, hay dos. Yo espero que no se moleste ningún artista conmigo. Pero hay dos exposiciones que a mí me han tocado de una manera increíble, que son estas, memorias del tablón de Teddy y Bahía Indómita de Salomón. La verdad que... Muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, la piel la tengo de gallina ahora mismo. Aquí tenemos al secretario general de Compretur, Fidel Sosua Caballetti, señor Daniel Mercado. ¿Cuál es su opinión sobre esta exposición? De verdad que es muy impresionante, ya que mis hijos nacieron en esa comunidad, en el tablón. Nosotros vivimos varios años en el tablón y de verdad que vivimos el proceso del tablón a Villa Liberación. Y revivir esos momentos, pues de verdad nos dejaron muy impresionados, muy impactados. Y felicitar la forma fenomenal, magnífica, en que este artista plástico ha podido enfocar y preparar esta exhibición. La cual yo sigo reiterando que Casa de Arte sigue siendo la cara decente de Sosua. Sí, la exposición va a durar del día 2 de septiembre al 22 de octubre. Así que invitamos a toda la población a que vengan a disfrutar de este pequeño intento de cosas que hemos hecho para el deleite de todos ustedes. ¿Alguna de esas obras están dispuestas para la venta o solamente para exhibirse? No, están a la venta, están a la venta. Sí, el que esté interesado en comunicarse con aquí, con Casa de Arte. Amigos, de esta manera estamos llegando a la parte final de este reportaje desde la Casa de Arte de Sosua, donde tendremos esta importante exposición del artista local Teddy Tejeda hasta finales del mes de octubre de 2022.